Música Es el coordinador actual de la etapa básica de música, es un proyecto de acción social de la sede de Guanacaste. Rigo Berto Tablada Pizarro. La Universidad de Costa Rica para mí ha sido toda mi vida, desde los 13 años que yo pertenezco a la etapa básica de música, he comenzado como estudiante, ahora como docente, por lo tanto es mi vida. Música